Música Te dices que estás arrepentida Y que quieres volver a ser como antes Si tuviera la fe que me quitas de todo Soñaría aquel mundo ahora mismo No quiero sentirme ilusionado Ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar y volvete a besar La vida lo quiere así Oye, yo te diré sin soñar Sin volverte a acariciar La vida lo quiere así Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Soñando mi ventura, soñando vivo yo Yo no quiero ilusionarme con tu falso corazón Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar 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 Seguiré, seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Sin soñar, sin volverte a besar Seguiré, seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Después no digas que no te invite Después no digas que no, que no te guste Seguiré, seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Porque fue tu amor una mentira Todo fue un engaño nomás Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Por ello yo estoy de rosa y rosa Viviendo la vida loca Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar No me vengas con paquete Seguiré, de allá pa'lá, de allá pa'lá Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Ay, cosa buena, cosa reja mamá Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar 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 Caballero con este bandón y el maestro Elías López Oye, pa' gustar de bailar Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Pero hay nada más, pero hay nada más Gozando, gozando, vacilando de verdad Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Adiós, que te vaya bien, mamita Goodbye, my friend